Ya se acaba este año 2023, iniciamos el año 2024 y es momento de hablar de las inversiones que personalmente creo que serán las mejores para el año 2024 Así que espero que este estilo de video les esté gustando y vamos con la información Ya nos estamos despidiendo del 2023 y con la llegada del 2024 muchos me están preguntando ¿Cuáles son los mejores instrumentos e ideas de inversión para empezar con éxito este nuevo año? Pues bueno, antes de empezar recuerden que esto para nada son recomendaciones de inversión, es un análisis personal y es lo que yo creo personalmente que va a pasar para el próximo año Los invito a que tomen esta información, la analicen, la investiguen y saquen sus propias conclusiones para saber si quieren invertir en lo mismo que yo personalmente invertiré Entonces siempre me pregunto constantemente ¿Dónde poner el dinero a trabajar para obtener buenas rentabilidades de cara a los próximos meses e incluso años? Así que en esta oportunidad les voy a mostrar 5 excelentes opciones de activos financieros que para mi personalmente prometen darnos grandes alegrías durante este año 2024 Porque todo va a cambiar muchísimo, así que vamos a analizar Pero antes te recomiendo quedarte hasta el final del video porque habrá un gran regalo para ti En primer lugar tenemos las acciones del sector energético y es que el 2024 se vislumbra como un gran año para las compañías relacionadas a la energía, al petróleo y al gas Las cuales todos sabemos que se vieron fuertemente golpeadas durante la pandemia Sin embargo se espera un repunte muy importante durante los próximos dos años Además hay que tener en cuenta algo muy importante y son las posibles medidas por parte de la OPEP La OPEP básicamente es la organización de países exportadores de petróleo y esto puede recaer en una gran volatilidad Ojo porque aquí es algo demasiado importante, la volatilidad de forma negativa como también positiva debido a las decisiones que tomen estos países que hacen parte de esta organización Esto se debe principalmente a que la actividad económica global continúa su progresiva recuperación luego de la crisis de COVID Y es que si, ya ha pasado tantos años, de igual forma siguen existiendo secuelas de lo que sucedió en ese año Y esto está impulsando un rebote en la demanda por energía y derivados de petróleo en los países y sectores más importantes Además de que conocemos cierta situación actual de guerra y ciertas cosas que aumentan el valor y la demanda de este tipo de sector energético Una acción interesante en este momento podría ser una llamada Plug Power que se encuentra con el suelo que tuvo en 2020 Por lo que para el próximo año puede llegar a tener un buen repunte Y del mismo modo los altísimos precios del gas natural en Europa están incentivando muchísimas inversiones en centrales eléctricas Que permitan reemplazar el suministro hasta ahora dependiente de Rusia Este factor también potencia las perspectivas de crecimiento para las empresas de energía Así que en este momento lo que debes hacer es identificar las principales compañías del sector que cotizan en la bolsa con mejor salud financiera Y apostar por ellas mediante la compra de acciones antes de que los precios repunten Eso sí, debe ser muy cuidadoso porque hay acciones que, si bien están en este sector, pertenecen a algún país o alguna zona Que quizá por algunos problemas, sea políticos o económicos, puede que no repunten tanto como otras En el segundo punto tenemos las acciones de la banca y la bolsa Y es que hasta hace pocos días se prevedía que las acciones de bancos iban a tener un aumento significativo Debido al aumento de tasas por parte de la FED Y lo mismo iba a suceder con todo el tema de los bonos y la renta fija Ya que los altos niveles de inflación persistentes están llevando a los bancos centrales a continuar endureciendo sus políticas monetarias Esto se traduce principalmente en fuertes incrementos de las tasas de interés de referencia Pero para 2024 se esperaba que la FED fijara las tasas muy por encima del 5% Lo que significa los mayores niveles de tasas de los últimos 15 años en adelante Esto hubiese sido una magnífica noticia para los bancos y para la renta fija Ya que entre más caro presten, mayor será el margen financiero que podrán obtener por la diferencia Entre lo que pagan por depósitos y lo que ganan por créditos e inversiones Sin embargo, como les dije, recientemente se rumora que debido a la recesión y al control positivo de la inflación en Estados Unidos Se hará recortes en las tasas de interés y estas no van a tener la tendencia de aumentar Sino más bien de disminuir Por lo cual, quizá la renta fija y los bancos no van a tener ese impacto tan grande que se preveía para el próximo año Sin embargo, si es una muy buena noticia para las acciones de la bolsa en general Ya que estas se convertirían en un gran atractivo para este 2024 Y sobre todo para mí, personalmente, las acciones tecnológicas Ustedes saben que yo las amo y también las acciones de semiconductores Y pienso que debido a este tema en el cambio de las tasas Estas acciones sobre todo pueden llegar a aumentar bastante Ya que algunas de ellas se vieron muy golpeadas durante este año 2023 En tercer lugar, tenemos a los bienes raíces Y es que históricamente sabemos que los bienes raíces son uno de los activos de refugio favoritos Para cuando la inflación amenaza con golpear el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias Como el dólar, el euro o incluso el peso colombiano Y en épocas como la actual, donde la inflación no da tregua Siempre es buen momento de resguardar el dinero en ladrillos Esta es una frase supremamente típica Y es que durante el año 2022 y el 2023 El mercado inmobiliario en países como Estados Unidos y naciones latinoamericanas Mostraron un importante dinamismo tanto en ventas como en precios de las propiedades Y se espera que en 2024 este impulso alcista continúe en forma sostenida Con incrementos bien por encima de los niveles inflacionarios Debido a que la demanda habitacional sigue bastante rezagada Luego de años de baja actividad constructiva Y aparte, si las tasas de interés disminuyen Asimismo los créditos lo harán Y este método es algo que muchísimos colombianos sobre todo Utilizan para adquirir su casa Así que esto hará que este sector se fortalezca Hay dos formas para tomar posiciones en este auspicioso panorama Primero, mediante fondos cotizados de inversión en bienes raíces Que agrupan portafolios de activos rentables Llamados REIT R-E-I-T Que esto pueden invertir a través de la bolsa O también, obviamente, con la adquisición directa de inmuebles Para alquilar con buena rentabilidad O a través de plataformas como Airbnb Y en cuarto lugar tenemos a las criptomonedas Pero tranquilo ahí, tranquilo Porque esto tiene un porqué Tiene una razón detrás Y es que se prevé que el 2024 Vuelva a ser el año de las criptomonedas Obviamente específicamente del Bitcoin Y es que si bien durante el 2022 y el 2023 El mercado cripto vive un fuerte invierno bajista Con caídas de más del 60% en activos estrella Como Bitcoin y Ethereum Los expertos prevén un explosivo repunte Del sector digital para el 2024 Y es que una de las principales razones Tiene que ver con el próximo Y muy esperado halving de Bitcoin Que ocurrirá a mediados del 2024 Pero, ¿qué es halving? Porque posiblemente tú ni siquiera entiendas esto Cambiemos los Bitcoin por chocolates Entonces, imagina que hay una fábrica De chocolates donde trabajan muchos obreros Cada obrero que ayuda a hacer los chocolates Recibe una barra de chocolate Por cada una que producen Así, si 10 obreros hacen 10 chocolates Cada uno se lleva un chocolate por su trabajo Si un obrero hace 10 chocolates Él solo, pues se lleva 10 chocolates Pero luego, el dueño de la fábrica Decide que ahora los obreros Recibirán solo media barra de chocolate Por cada una que produzcan Entonces, si los mismos 10 obreros Hacen 10 chocolates Ahora, cada uno solo se lleva medio chocolate Y ya no uno completo A esto se le llama reducir a la mitad Que básicamente es la explicación del halving Algo parecido pasa con el Bitcoin Al principio, los mineros recibían 50 Bitcoin Cada vez que procesaban un bloque de transacciones Pero luego de 4 años Esa recompensa se redujo a la mitad A solo 25 Bitcoins por bloque Y así sucesivamente cada 4 años La recompensa se reduce a la mitad Como cuando al obrero le pagaban un chocolate Y luego solo medio chocolate Esto se llama el halving de Bitcoin Cada vez que ocurre esta reducción a la mitad El Bitcoin se vuelve más escaso y más valioso Por ejemplo, actualmente se recibe Aproximadamente 6.12 Bitcoins Por cada bloque minado Por lo que el precio sube Así que el próximo halving Probablemente traerá una subida En el valor del Bitcoin Y justamente se va a dar en el 2024 Este evento de reducción a la mitad De las recompensas que ganan los mineros Verificando transacciones Suele impulsar enormemente el precio del Bitcoin Y es que los últimos halving de Bitcoin Desataron ciclos alcistas Que catapultaron más de 20 veces El precio de esta criptomoneda Expertos esperan que el 2024 Se repita este fenómeno Como ha ocurrido cíclicamente Adicionalmente, algo que seguramente has escuchado Y es que se anticipa un ingreso masivo De instituciones financieras tradicionales Y grandes fondos de inversión A este mercado de las criptomonedas Durante los dos próximos años Producto de la creación de ETFs Que respaldan al Bitcoin Esto aportaría billones de dólares En capital fresco Para un ecosistema De por sí aún pequeño en tamaño Disparando los precios Así que no dejes pasar Esta oportunidad De subirte tempranamente A este meteórico rally Que preparan las criptomonedas Y en último lugar Tenemos un sector Que a mi me encanta Y ya hemos hablado En ocasiones anteriores Y son los sectores De inversión promisorios Dentro de este Quise agregar varios Para no hacer tan largo este video Y dejarlos en un solo punto Y que los tengan en cuenta Dentro de este sector Esta la inteligencia artificial La cadena de bloques La computación cuántica Y el metaverso Ya que estas son tecnologías Con potencial disruptivo Y presiento que el 2024 Va a ser el año En el que estas Tengan su auge más grande Invertir en empresas Que las desarrollen O las apliquen En diferentes sectores Puede ser una apuesta Con un alto retorno Y creo que todos Hemos visto recientemente Como cada vez La inteligencia artificial Toma más y más fuerza Y esto podemos verlo Reflejado en ganancias Si escogemos Las acciones correctas ¿Recuerdan el regalo Que les prometí? Bueno realmente Todas las inversiones Que hemos estado viendo Durante este video Pueden hacerlas a través De este broker Llamado XTV Pero eso no es Lo más importante Ya que si te pareció Interesante la información Que te brindé Y quieres saber Ahora si Acciones o inversiones Específicas Que puedes hacer En la descripción Y en el primer comentario Fijado Les dejaré este link Que están viendo en pantalla Que los llevará A registrarse en XTV Y eso no es Lo más importante Porque una vez Se registran Les van a enviar Un seminario En donde el equipo De XTV Lleno de expertos En el ámbito De la bolsa Y de la inversión En general Les van a dar Una cartera Diversificada De acciones En Estados Unidos Y Europa Para invertir En el año 2024 Completamente gratis Además recuerden Que con XTV Pueden invertir En acciones Y ETFs Al contado Sin comisión E incluso Tiene acciones Fraccionadas Por lo cual No necesitan Una gran cantidad De dinero Para invertir Dentro de este broker Si llegaron Hasta este punto Del video Dejen una flechita De emoji Hacia arriba En la sección De los comentarios Porque así allá Vamos todos En este nuevo año 2024 Nos vemos En una próxima ocasión Chao chao ¡Gracias!